¿Ya? Hola, hola, soy Celeste. Hoy les voy a enseñar a hacer perfección papá. So, primero lo que necesitan es un chiquito de estos, porque no vamos a hacer mucho. Y el tiempo va a ser dos minutos. No terminamos en dos minutos. No los vamos a dar, citamos, no terminamos en los dos minutos. Los citamos a dar al probador y el probador está aquí, haciendo comida también. So, primero, el tiempo, el tiempo empieza. Ahora, púchale poquita. Vamos a dejar de esta papa, que no termine. Ahora vamos a mezclarla para entrar un poco. ¿Necesitas la mantequilla? Vamos a dejar de leche. Un poquito de leche, vamos a mezclar. Vamos a mezclar. ¿Mezclar más? Oh no, quitamos más papa. Ay, no, 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 el tiempo es un minuto. Ay, ¿qué voy a hacer, amigo? Vamos a darle el teléfono a mi grabadora. Ya le eché la mantequilla. Ya le eché la mantequilla va al refrigerador. Tenemos el celular. Voy a tomar algo. Agua. ¿Te acabas de echar papa de polvo? Vamos a echarle papa de polvo a la papa, que no estaba lista. Vamos a echarle la mantequilla y más leche. ¿Mezclar? Mezclar, mezclar, que nadie se tira. ¿Por qué son mis ojos? Tienes ocho años y tiras, está bien. A ver, dinos, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿Y cuántos años empezaste a cocinar? A los seis. ¿Seis años? ¿Por qué te gusta cocinar? Porque yo era unirado de un chito de un millón. Cuando tenía seis pensabas. Masterchef. Mini Masterchef. Y si está así como está, le eché si quieres echar poquitica sal para que no pruebe mucho a papa o plástico. Ahora, vamos a echarle poquita más papa. ¡Ay, no! El tiempo se está acabando. ¡Oh, no! ¡No, tenemos tres más minutos! La señora de la cámara va a tomar agua. ¡Y corriendo! ¡No faltan dos minutos! ¡No! ¡No faltan dos minutos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lecho! ¡Si te amas leche! Ok. La señora de la cámara va a agarrar la leche. ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! ¡No! ¡Si te amas leche! ¡No! ¡Si te amas leche! ¡Agarra la cámara! ¡No, yo agarro leche! ¡Le falta la leche! ¡No, no, no! ¡No! ¡El tiempo se anda acabando! ¡No faltan dos minutos! ¡Pueden mirar! ¡Llevamos nueve minutos! ¡Nueve minutos! ¡Vamos a echarle leche! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Uh-huh! ¡Tum, tum! ¡Tum! ¡Vamos a probarlo! ¡Ven aquí a probarlo! ¡Vamos! ¡Vamos a probarlo! ¡Ya está listo! ¡Mientras yo me como mis sándwiches! ¡Vamos a ponerlo en el platillo! ¡El platillo! ¡El platillo! ¡Mmm! ¡Ese es el que va a probar la comida! ¿Cuántos minutos? ¿Seis? ¿Cuántos minutos? No, 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 no. ¡Es poquito tiempo! Vamos a probar papá. Vamos a probar papá. No, no está lista. ¿Está me lindo? ¿Se me da esto? ¿Le vamos a echar? Garlic powder. Vamos a echar garlic powder. Es poquito, échale en la tapa. Le falta un poquito de sal. Ya acabamos con el garlic. Ahora vamos a echar... ¿Paprica? El prafrica. Lo vamos a poner en la tapa. En la prafrica un poquito. Y acabamos con la fratrica. Ahora vamos a poner... ¿Pimienta? 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 ¡Ya acabamos! ¡Vamos! ¡Tobie, no acabamos! ¡Sí, estamos juntos! ¡Vamos al piso! ¡Te gustó tu sándwich! Vamos a agarrar un poquito de esto. Vamos a agarrarlo. Vamos a agarrarlo. Vamos a aceptarlo. Vamos a agarrar el cuchillo. Vamos a cortar el... Una hoja. ¿Cuántos minutos? Dos. Dos segundos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dos. Dos. Uno. Manos arriba. No. No, falta un minuto. ¿Por qué ahí dice? Diez segundos. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Tres, dos, uno. Álgale la cuchara y dáselo al MasterChef. MasterChef. Tan, tan, tan. El MasterChef. Aquí está la cuchara del MasterChef. Se llama Juan Pedro. Pedro. Let's put it right here. Okay. Ahorita el MasterChef se va a sentar. A comer. Y su coca como siempre. Okay. ¿Qué pasa es el este? Aquí está su platillo que le hice por unos diez minutos. ¿Cuáles diez minutos? ¿Cuáles diez minutos? ¿Cuáles diez minutos? Me espera que le guste. Gracias. Vamos a tomar hoy. Y usted me dice que le falta una salsa para que lo ponga. Y se lo haga. ¿Cuáles sí le dieron de su uso? Puedo ser papa, leche, pantequilla, color pepper, chica pepper, pepper, sal y... Pues no te come las hojas. ¿Esto qué es? ¿Eh? No sé. Espérate, espérate, espérate. Es pamperito. Espérate. Es... Es pamperito. Espérate, espérate. Yo ando probando mi comida Gracias el sándwich En primer lugar Esto verde no debe de poner La cosa verde no se debe de poner Porque no se come Como todo verde La cosa verde Le gustó la pimienta La sal ¿Cómo lo tiene que mezclar Celeste? Lo debe de mezclar Lo debe de mezclar Así Lo agarra de abajo Se lo pone para atrás Para que el ingrediente del pavor No se vaya más para allá Y no se tire Y después lo puede apuchurrar ¿Cómo te gustó tu sándwich, MasterChef? ¿Cómo te gustó tu sándwich, MasterChef? A ver, pruébamelo ¿Qué quiere que le haga ahorita? ¿Puedo llamar? ¿Ahora? Bye, bye, amigos Los miro Mañana Los miro mañana Y danos Subscribe Y click the bell Let's try to get to millions 2 million views A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice el MasterChef? Es que Dios tiene que dar ¿Dedo para arriba o dedo para abajo? ¡Oh, Dios, para arriba o para abajo! Ya no sé ¿Viva? Ok, bye Gracias Los miro mañana Bye